Estoy en ese país de elfos, como en el libro de mía sobre elfos. Pero, ¿por qué no consigo que funcionen estas tontas alas? Hola, ¿estás bien? No te habíamos visto nunca. ¿De dónde vienes? Soy... de fuera. Vaya, la última vez que conocimos a un elfo de una tierra lejana era mía. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... mi nombre es... ¿Cómo has dicho? Que mi nombre es muy variado. ¿Varia? Sí, varia. Pero no puedo recordar nada más. Debo de sufrir esa cosa. Ya sabéis, amnesia. Oh, será mejor que la llevemos al palacio. Oh, será mejor que la llevemos al palacio.